y que tal chavales ahora estamos en un nuevo tutorial de como descargar ee... integral blockstart bueno lo primero que tenemos que hacer es decirlo al link que les voy a dejar abajo en la descripción bueno se le va a descargar inmediatamente a descargar blockstart app bueno yo lo cancelo porque ya lo tengo déme cerrar esta ventana ya que se le ha descargado chavales y amigos y amigas bueno ya que se le ha descargado debo buscarlo ya que se le ha descargado se le va a quedar esto bueno lo que tiene que hacer darle dos click se lo esta cargando se lo esta cargando el blockstart vamos a esperar que cargue bueno le iba a decir algo pero esta bien déjalo bueno ya como ven ya he entrado aquí dice Quiero prometir que esta aplicación Haga cambios en el Dispositivo, bueno No va a ser cambio, solamente lo que tiene Windows 8.1 Y Windows 10 Pro Bueno, le damos así Y se nos va a salir esta ventana Bueno, le damos a siguiente Siguiente Bueno, esto La desmarcamos Y esto también Esto le va a parecer así, ¿verdad? Y lo desmarcamos, le vamos a instalar Bueno, se nos está instalando nuestro Blockstar, vamos a esperar que se instale Bueno, déjenme dar Una pausita ahí al video Hasta que se instale Bueno, ya como Se le haga instalado, se le va a crear Este acceso Directo en el escritorio Bueno, le damos a Iniciar Blockstar, sí, vamos allá Se nos va a cargar ahora El Blockstar Ya está entrando, como ya ven, me está cargando Aquí, como dice el mouse Bueno, vamos a esperar Esto le damos a la Eski, bueno, vamos a ver Está cargando datos Está cargando datos, chavales Vamos a ver Vamos a ver Hostia Debe hacer una pausa Hasta que tenga todo cargado Ahora, nos vemos En 3, 2 Bueno, ya se me está iniciando El Blockstar Vamos a esperar Bueno, como ya ven Ya se me ha iniciado El Blockstar, chavales Bueno Bueno, si ustedes creen que es mentira Gozo Estar Blockstar, lo que dijo ahí Bienvenido a nuestra sesión Bueno Esto No mostrarlo nunca Y cerrar Bueno Si me creen que es mentira Que este Blockstar no funciona Ni nada de eso Ya tengo Clash of Clans Clash Royale Y Sklitter.io Bueno, vamos a entrar a Clash of Clans Para ver, ¿verdad? Para ver si funciona Vamos a entrar Vamos a ponerlo En grande Para que se vea Más mejor Está cargando ahí A ver Ahí está cargando Bueno Esa es la cuenta Más bajita Que tengo por ahora En Clash of Clans Chavales Bueno Si quieren Subo Videos De Clash of Clans Clash Royale Y Sklitter.io Bueno Vamos a ver Que está cargando Bueno 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 Vamos a hacer Una pausita Chavales Hasta que Este todo bien 3 2 1 Nos vemos Bueno Chavales Ya me ha entrado Al Clash of Clans Bueno Como ya ven Se ve todo bien No se frisa Nada Chavales Mira Está jugando Todo va bien Como ya Lo ven aquí Bueno El Clans aquí Al lado mío Bueno Bueno Espero que este Video Les haya gustado Pulgar arriba Pulgar arriba Dejarlo en su comentario Si quieren Que suba video De Clash of Clans O Clans Royales Chavales Como ya ven Estaba subiendo Estaba inactivo En todos estos meses Chavales Pero no importa Ha regresado John Gamble Chavales Nos vemos Espero que Les haya gustado El video Como ya digo Les vuelvo Y repito Pulgar arriba Si les haya gustado Nunca olvide Suscribirse Y nos vemos Chavales Que se me Se me trago A la lengua Vamos a ver Mira Esto solamente Falta una hora Y 26 minutos Bueno Bueno Como ya dije Bueno Vamos a ver Si Hostia Vamos Vamos a ir A la cuenta Más grande Mía Vamos a ir Si Vamos a ir Para atajar Y terminar El Tutorial Atacando El Clash of Clans Vamos Vamos allá Vamos Vamos allá Hostia Que escribí Eso malo Bueno Vamos allá Chavales Bueno Hostia Que me Que me han Quitado 8 trofeos Pero no importa No importa Hostia Que no No tengo Nada No tengo nada De cuadrones En ningún lado Se me Se me olvidó Poner Eso Bueno Vamos a recoger Esto Por aquí Vamos a hacer Dragones Para Para atacar Vamos a hacer 10 dragones 79 Hostia Que me quitaron Un puñetazo Vamos a ver Vamos a hacer 3 De esto Hostia No importa No importa No importa Chavales Que vamos a atajar Sin los hechizos Solamente Le vamos a pedir Tropa A un amigo Vamos a pedirle Vamos a ver Si me la responden De una vez Escribirle Dragon Vamos a esperar Que nos donen Chavales Bueno Bueno Nadie me quiere donar Parece que es tan Inactivo Por ahora Así que Lo que vamos a hacer Vamos a atajar Chavales Vamos a atajar Chavales Que somos Pro De verdad Somos Pros Prospecto Bueno 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 Está más o menos Pero Que me la Llegan Chavales Con esto Con esto Me la destruyen Pero Vamos a arriesgarlo Vamos a arriesgarlo Vamos Si Vamos a arriesgarlo Vamos a tirar Por aquí Atrás Por aquí Vamos a tirar 3 Por aquí No No 4 Por aquí Y vamos a tirar 6 Por aquí Ahí Entonces El rey El rey ¿Dónde lo vamos a tirar? El rey Bueno El rey Lo vamos a tirar Por aquí Para que vaya Quitando Todo esto De arriba Vamos Chavales Vamos a quitar El rey Por aquí Vamos a ver Cómo se destruye Esta cosa Hostia Que Que ha pasado Con la música Espera De hostia Que no puedo Pausar el video Porque después Se me vuelve una locura Bueno Bueno Lo único que hay que hacer Darle aquí Poner Una música Cualquiera Bueno No importa No el 4-7 No importa Bueno Bueno Vamos a ver Cómo se destruye Todo esto Hostia Chavales Es que Miran Mira cómo Mira cómo Los dragones Se van Destruyendo Todo eso Está bien chido Eso Mira Ni se frisa Ni nada Hostia Ni cuanta cosa De un mío Bueno 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 Acabé Con esa Pobrecita Aldea Hostia Bueno Me he ganado 20 trofeos Me he ganado Vamos a ver Te faltan Estas dos torres Hostia Te faltan Cuatro torres No Tres Vamos a ver Ese rey Parece que Como que Que camina Cojo Mira estos dragones Ya están llegando Vamos a ver En Tres Dos Uno Será destruido Hostia Bueno Bueno Hemos ganado 20 trofeos 428 Elixix Y Un puñetón De dinero Wow Vamos a ver Vamos a Darle Ok Hostia Es que ya salen Que ya salen Ok Bueno chavales Como ya dije Espero que les haya gustado El video Pulgar arriba Y todo Hostia Que esta canción De alneos Quedó chido A lo último Bueno Pulgar arriba Como les dije Cuidado Si no me dan Pulgar arriba Y se van Solamente Se van a descargar El cosa Y no se suscriben Ni nada Mucho cuidadito Con eso Bueno Bueno Espero que se suscriban Y todo Chao Amigos Y amigas